Saludos my friends, André Jhonny con ustedes en un video más en el que les estoy mostrando los distintos artefactos, objetos históricos que tengo en mi casa y algunos los he traído del almacén porque tuve la suerte de que justo antes de la cuarentena pasé por el storage o el almacén donde tengo TNX guardado y me traje varias cosas de mi cobertura automotriz alrededor del mundo y también aquí en Puerto Rico, estaba haciendo inventario de ellos y afortunadamente me los trae antes de que comenzara la cuarentena, ustedes saben como es esto, estar encerrado en la casa uno busca distintas cosas que hacen, distintas tareas y una de las que yo estoy haciendo entre varias otras pues es haciendo inventario de estos objetos bien bonitos que he guardado a lo largo de los años y ya décadas, o sea, estoy haciendo varias tareas en mi casa, no me estoy afectando por vacancia pero sí estoy haciendo distintas tareas y entonces pues les he estado mostrando muchos de estos souvenirs y uno de los que tengo hoy les va a gustar especialmente a ese grupo muy, muy dedicado de los entusiastas de los automóviles en Puerto Rico que son los amantes de los rotores. Tengo aquí varias cosas que les va a encantar, voy a comenzar por esta cosita cuadrada bien rara, les digo, o sea, de las cosas que he acumulado durante tantos años de cobertura yo le diría que este es como que es el más extraño, es bien raro. En esta cajita cuadrada adentro pues se nota que hay algo, una esfera con el nombre de RX-8, precisamente esto se repartió durante el debut mundial del modelo de producción del Mazda RX-8. La cajita pues tiene aquí como una símbolo de de preguntas, de interrogación, aquí atrás pues entonces está un dibujo de Mazda del motor rotativo y acá el modelo que eventualmente salió y fue presentado allí pero en amarillo. ¿Qué es ahí adentro? ¿Por qué les digo que es raro? Se lo van a vacilar, miren que lindo. The rotary returns RX-8 with all the answers. ¿Por qué all the answers? Van a ver. Se los dijeron, es una esfera, es redonda con las siglas, el nombre RX-8. Por aquí tiene una ventana y si ustedes oyen hay algo adentro y efectivamente hay un líquido y hay algo adentro flotando. O sea, my friends, esto es una imitación de las bolas estas de ocho de billar que uno hace una pregunta. ¿Fulana me ama? Entonces te sale una contestación bien ambivalente. Pues esta también es eso mismo. Básicamente uno lo gira y adentro pues ves el artefacto blanco que tiene la contestación. Que también son contestaciones bien ambivalentes, a ver cómo es que me sale aquí. Dice, prende el motor otra vez. Pregunta de nuevo. Entonces otra para aquí dice, por ejemplo, tienes en el futuro tremendo road trip. Chévere, son cosas como que muy bien generales, pero todas tienen que ver con un automóvil. ¿Sabes qué dice esta? Prepárate a escuchar un sonido precioso. Pues claro, el sonido precioso de los motores rotativos. Y así sucesivamente pues preguntas. O sea, son contestaciones bien tontas. Algo como que para hacer el lanzamiento pues más curioso. La esfera del RX-8 con su cajita. Entonces, de los años del RX-8 también tengo, cuando fui a la primera prueba de manejo para la prensa, esto se hizo en Monterrey, California. Fue un evento bien bueno porque pudimos manejar por primera vez el RX-8 tanto en pista como en carretera abierta. Y si aún no está en Monterrey, California, y está hablando de pista, ya ustedes saben cuál es la pista que está ahí seca. A ver, ¿cuál de ustedes saben? Laguna seca. Tuvimos la oportunidad, los periodistas que cubrimos ese evento, tuvimos la oportunidad de manejar el Mazda del RX-8 en Laguna seca. Con todo y la curva del corkscrew, del sacacorchos, pudimos manejarlo allí. Fue un evento precioso. Entonces luego lo manejamos también en carretera abierta. Y entonces al estar uno en Monterrey, ¿qué carretera uno tiene por allí? El Pacific Coast Highway. O sea, tuvimos una pista legendaria para manejar el Mazda del RX-8 y tuvimos una carretera legendaria para manejar el RX-8, que es la PCH, el Pacific Coast Highway, la California, la ruta número uno de California. Y entonces, allí también nos entregaron un preskip, nos entregaron varias cosas más. En este evento nos dieron muchos objetos. Nos dieron, me recuerdo, una camisa manga larga con el logo de RX-8. Aquí también un abrigo, que lo uso todavía, un abrigo bien calientito y lo uso en mis viajes. Este era el preskip. Y, como veis, es un cartapacio negro. Y adentro, pues entonces está la información del vehículo. Está, hay fotos. Entonces también por aquí, por una de estas páginas, está la historia de los motores, de los autos rotativos y no rotativos. Está aquí la primera generación del Miata. Está el 787B, que es el único carro de motor rotativo en ganar la carrera de Le Mans. Y fue tan soberana la pela que ese carro dio en Le Mans, que más nunca permitieron que carros con motores rotativos pudieran participar en Le Mans. El Mazda 787B. Un motor de, creo que eran tres rotores, me parece. Aquí, pues entonces, está en la foto toda la información completa del RX-8. Foto. Diagrama. Este es el preskip. O sea, es bien, bien completo. O sea, está ahí parte, explicando la mecánica del carro, la estructura y todo lo demás. Entonces, tiene también el CD con... Las fotos y la información. Y otro más también con fotos e información. Y entonces también, algo que guardé dentro del preskip nunca llegué a usarlo. Una agenda del 2003. Nunca la usé. O sea, aquí pues no hay información, nunca la utilicé. Pero del 2003 aquí guardada. Esto es del RX-8. Esto fue, me lo entregaron en California. Esto fue en el autoshow de Detroit. Entonces, esto les va a encantar. Porque esto vino directamente de Japón. Esto no fue un evento periodístico. Aunque sí, esto fue en el 2005. Fue mi primera visita a Japón. Fui para cubrir el Tokyo Motor Show. Y en uno de mis días libres estaba en el mercado del templo Sensoji. Es un sitio bien céntrico en Japón. Si algún día ustedes van a Tokio y quieren ver un templo bien precioso. Hay muchos en Tokio. Pero el emblemático es el Sensoji. Entonces allí hay un mercadito que venden, pero de todo. Venden un montón de cosas. Y allí me encontré esta belleza. Modelo a escala del RX-7. Esta es la versión japonesa con el Kia en el lado derecho. Y dice Sabana RX-7. No RX-7 solamente. Sabana RX-7. Recuerdo que cuando vi este carro. O sea, yo diría que este carro estaba hecho. Lo hicieron en la fábrica. Para mí. Les voy a explicar por qué. Ya era una época. Esto fue el 2005. Ya la primera generación del RX-7 no existía. Por lo tanto, pues. Los juguetes de carros de esa época. Pues no eran tantos. Y yo llevaba. Yo llevaba buscando. Entre todas las tienditas de ese mercado. Y yo iba buscando. A ver si aparecía algo como esto. Y nada. Eran todos carros modernos. Y llego a este sitio. Tenía un montón de juguetes modernos. Esto estaba allí solito. En su cajita. Y lo compré. Me lo traje. Me salió carito. Porque es japonés. Pero bello. Miren qué lindo. O sea. El blanco. Los aritos. Como los que son de fábrica. Y los interiores rojos. Entonces. En ese mismo mercado. Este no diría que estaba hecho para mí. Porque quedaban varios. Pero me traje este. Un RX-3. Voy a sacarlo un momentito. Para que lo vean con detalle. Y entonces estos pues son un modelito. Japones. O sea. Esto no es Hot Wheels. Esto no es Matchbox. Esto no es Johnny Lightning. Esto son modelitos japoneses. Esto es un. Un Otomica. Ven qué cosa ve allá. Y entonces. De otro lanzamiento. No es un rotativo. Pero sí es un Manda. El modelo de tercera generación. Del Miata. Esto fue un evento que fui a cubrir. A Hawái. Esto estuvo tremendo. Espectacular. Tuvimos la dicha. De manejar el. Bueno. Manejamos las tres generaciones. Nos llevaron. Obviamente. Una flota gigantesca. De. Del modelo de tercera generación. Pudimos manejar ahí. En distintos colores. Automático. Estándar. Por distintas. Áreas. De la isla grande de Hawái. Por el área de. De Kona. E Hilo. Y entonces. También nos tuvieron. Varios modelos. De las primeras dos generaciones. Para. Para manejarlos. Y sí. Sí. Fue muy a propósito. Que me pusiera esta camisa hoy. Para presentar los modelos. De Manda. Los rotativos. Y esta preciosura. De tercera generación. Bueno. Continuaré. Hay muchas cosas. Se los dije. O sea. Hay mucho tiempo. Pocas cosas oficiales. Que hacer. Así que uno. Pues puede distraerse. Pintando. Puede lavar el carro. Puede hacer tantas cosas. Los proyectos esos. Que nunca hacemos. Los podemos hacer ahora. Durante esta cuarentena. Y una de las cosas. Que estoy haciendo. Es rebuscando. Mis artefactos. Mis recuerdos. Mis souvenirs. Históricos. De la industria automotriz. Y varios de ellos. Pues. Se los seguiré mostrando. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.